Además las cifras nos dejan ver apenas una parte de la tragedia, pues la Secretaría de Salud presentó el sábado un segundo informe sobre exceso de mortalidad en 2020, que es la diferencia entre el número de muertes esperadas y el número real de muertes registradas. Reportó que del 15 de marzo al 1 de agosto se registraron 122.765 más de lo proyectado, de lo esperado en ese periodo a nivel nacional. Esto representa un 59% más de fallecimientos por causas diversas. No todos son confirmados por COVID, pero sí por causas relacionadas. ¿Qué explica estas 122.765 muertes registradas en lo que va de este año de pandemia? ¿Esto habla de verdad de una pandemia prevista, controlada, bien manejada? Para el subsecretario Hugo López-Gatell sí, un subsecretario que por cierto dedicó gran parte de la conferencia de hoy a la autodefensa y a negar sus proyecciones. Pero dejemos ahí el tema del subsecretario. Lo verdaderamente preocupante son las cifras y lo que viene, porque él mismo mencionado ya, lo dijo ayer, lo repitió hoy, que la pandemia se extenderá por lo menos, por lo menos hasta abril del próximo año. Mientras hoy...